El Catepec, México, El Universal. No está loco, ahora quiere aparentar que ve alucinaciones. Es un hombre inteligente que planeó, estudiaba a sus víctimas y se hizo amigo de ellas, para convencerlas y asesinarlas, coincidieron María Eugenia Solorio y Araceli González Tellez, en entrevistas por separado. Desaparición de Luz del Carmen en 2012, cuando desapareció la hija de Araceli, Luz del Carmen, de 13 años. Juan Carlos y su pareja Patricia vivían en Monte Altay, en un cuarto pequeño de 4 por 4 metros. Había un baño, su puerta y la habitación comunicaban hacia la calle por una cortina blanca. Entre pacas de cartón y pet que recolectaban, la pareja tenía un altar a la Santa Muerte, junto a unos tambos llenos de grasa de pollo. Juan Carlos decía que las pollerías, y las fondas de la sana le pagaban por deshacerse de esa grasa animal, relató Araceli, quien pasó 5 años de su vida buscando a su única hija, que desapareció de la misma vecindad donde vivía la pareja que, tras ser detenida, reconoció que mató a más de 10 mujeres. ¿Nunca notó que Juan Carlos odiaba a las mujeres? No, a mí llegaba y hasta de beso me saludaba el condenado. Me decía, apóstrofe que pasó doña Araceli, y me daba un beso, su esposa también, para preguntarme cómo iba la búsqueda de mi hija. Así lo recuerda la madre que apenas este fin de semana se enteró que sus vecinos confesaron ser feminicidas seriales de Catepec. Juan Carlos vivió en por lo menos en cuatro domicilios de la zona de jardines de Catepec y La Laguna, después de la desaparición de Luz del Carmen, en 2012, en Monte Altay, en 2014 se cambió a Chimborazo y después a Playa Tijuana, último domicilio del que serían para irse a una vivienda cercana, donde hallaron botes con cemento y restos humanos, según relató el fiscal Alejandro Gómez Sánchez. El asesino, vecino y amigo Araceli, se enteró el pasado 5 de octubre de que el asesino de su hija fue Juan Carlos, su vecino y amigo en la vecindad de calle Monte Altay, Colonia Jardines de Morelos. La adolescente estudiaba la secundaria ayer abril de 2012, vacaciones de Semana Santa. Sus padres salieron por la mañana a trabajar, y se quedó solo en la vivienda que rentaban. Cuando su padre regresó, ya no encontró a la menor. Encuentran a Luz a mi hija la encontré en 2017, después de cinco años de buscarla. Estaba en una fosa común. El tipo la fue a tirar a un bandido en la colonia Lázaro Cárdenas aledaña a Jardines de Morelos. Ahí la encontraron servicios periciales, de la Fiscalía de Justicia de la entidad. La llevaron a la fosa común, comentó. Estaba sin piernas. La identifiqué por muestras de ADN que salieron positivas. Nada de vestimenta. Mi hija estaba envuelta en bolsas negras y en un costal. La sepulté en junio de 2017, refiere la mujer. Con restos humanos en bolsas negras fue como las autoridades capturaron a la pareja, una forma común de deshacerse de los cuerpos de sus víctimas. Larga búsqueda González deambuló por cinco años, buscando a Luz hasta que la halló. Sin embargo, no sabía qué había pasado con su hija. No tenía idea de lo que había pasado. Esto para mí fue una sorpresa, expresó la madre. Eran vacaciones de Semana Santa, tuve que ir a trabajar y mi esposo también. Ella se quedó sola. Fue ahí cuando este hombre vio la oportunidad de capturarla, reiteró. Menciona que se trató de una desaparición muy extraña. Cuando mi esposo llegó del trabajo estaba la tele prendida, así como las luces. Él pensó que ella estaba lavando ropa abajo o tendiendo en la azotea. Sube y la busca. Cuando no la encontró, preguntó a este tipo, Juan Carlos, y él dice que nunca la vio. Ahí empezó su peregrinar. Se integró al colectivo Red de Madres buscando a sus hijos, donde encontró solidaridad y acompañamiento. Ahora la mujer exige justicia. Yo busqué a mi hija y la encontré, concluyó. ¡Suscríbete al canal!